Y bueno pues antes de comenzar con el siguiente video señores, simplemente les quería pedir un inmenso favor, espero que me lo cumplan, espero que me apoyen en ese aspecto Yo no soy de unas personas que piden muchos favores a sus suscriptores, pero en esta ocasión se los voy a pedir, señores, espero que me ayuden y me apoyen Simplemente lo que tienen que hacer señores es muy sencillo, espero que pues la mayoría lo cumpla, la verdad se los agradecería, la verdad de corazón se los agradecería que hicieran esos pasos Simplemente ustedes van a estar viendo lo que viene siendo el video, así señores, ustedes van a estar viendo el video en estos momentos así Lo que tienen que hacer es hacer lo que viene siendo la página principal del canal, que viene siendo aquí donde están todos los videos y tal Lo que tienen que hacer aquí, a un lado de lo que viene siendo el botón de suscrito, aparece el suscrito barra A Simplemente lo que tienen que hacer es, está una campanita, simplemente la tienen que pulsar, si va a quedar como sombrada, como si estuviera sonando Eso es lo que quiero que hagan, simplemente espero que pues lo hagan, la verdad se los agradecería un montón Simplemente pues si haces estos pasos te lo agradecería infinitamente, la verdad que pues yo no soy de los que les piden muchos favores Espero que me apoyen con ese aspecto, la verdad se los agradecería un montón Y bueno señores, ya que hagan esto, simplemente se ponen a ver el video que están viendo en estos momentos y la verdad se los agradecería bastante Y pues nada, si hiciste estos pasos pon hashtag yo lo hice y si ya lo tenías pon hashtag ya lo tenía Simplemente la campanita tiene que quedar como, tiene que quedar como en estos momentos está quedando, como cafecita, así como si estuviera sonando Así que pues nada señores, continuamos con el video Bueno pues antes de todo les quería comentar que pues espero que valoren todo mi esfuerzo, espero que lo apoyen este video con su like La verdad que pues me encantaría que pues lo apoyaran y pues que compartieran este video con sus amigos La verdad que sería bastante genial y la verdad se los agradecería de corazón Así que pues nada señores, vamos a lo que me hicieron instalar unos mods para que vean que si funciona Yo en este caso pues simplemente me voy a ir a la, a la, se puede decir que la ruta donde yo lo descomprimí Pero como les digo si ustedes lo descomprimen, no sé en la carpeta doble ohms, pues ahí lo descomprimen Pues ahí va a estar la carpeta donde pues van a poder seleccionar lo que ven siendo los mods Y bueno simplemente vamos a seleccionar unos para ver que pues para que vean que si funciona y todo eso Aquí pues simplemente pues lo vamos a ir a importar, almacenamiento local Aquí como pueden ver pues vamos a importar lo que ven siendo un mod Vamos aquí a volón, aquí como les digo está el pack de mods Y pues en este caso vamos a seleccionar comercio mod como pueden ver Comercio con aldeanos lo cual está muy pero muy genial Nos vamos a ir a lo que ven siendo el menú principal principalmente para que nos cargue lo que ven siendo el mod Nos metemos a lo que ven siendo el mismo mundo donde estábamos Y nos va a empezar a cargar, vamos a durar un momentito Lo que tenemos que hacer ahora es lo que ven siendo ponernos en creativo Para lo que ven siendo ponernos un aldeano principalmente para poder hacer lo que ven siendo el tradeo Y pues nada, vamos a lo que ven siendo ponernos por acá ¿Dónde están los juegos de pan? Aquí está el aldeano, ¿dónde está el maldito aldeano? Aldeano, aquí está, perfecto Tenemos el aldeano, lo vamos a exponer por aquí Y vamos a pegarle y se supone que está comercial Y como pueden ver aquí están los que ven siendo las cositas que comercio al aldeano Ustedes le pueden comercial un montón de cositas Y pues nada, la verdad que está súper genial Como les digo todos los mods están súper épicos Y bueno pues es de directo, espero que les haya gustado Ya saben, apoyar el video con un like Ya saben que el link te descarga en la descripción Y compártanlo con sus amigos, la verdad que eso les haría decir yo un montón Y bueno pues es de directo, espero que les haya gustado Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta nada Y me apoya muchísimo Yo les pido Andrés, se me cuidan Hasta la próxima, nos vemos Gracias